Hola a todos, me llamo Andrés Contreras, soy el subdirector de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior y con este pequeño vídeo quería transmitiros a todos el ánimo para que os presentéis a nuestro programa de secciones bilingües de español en muchos países, en que esta convocatoria va a tener lugar. Esperemos que os animéis porque este es uno de los programas de los que nos sentimos más orgullosos. Las secciones bilingües en el exterior llevan 33 años funcionando, desde 1988, y las experiencias que recibimos de los profesores que han asistido a este programa son extraordinarias. Su experiencia docente en estos centros les ha cambiado su vida profesional y en algunos casos es a su vida personal. Y por eso os animamos a que participéis. En primer lugar porque vais a asistir a centros de reconocido prestigio donde vais a aprender de otros colegas, nuevas maneras de enseñanza, nuevas maneras de aprendizaje, vais a tener contacto con otras culturas y otros idiomas. Eso os va a enriquecer personalmente y profesionalmente y os va a permitir que cuando volváis a vuestros centros esa experiencia redunde en vuestros compañeros y en vuestros alumnos. También porque vais a ser embajadores de España, de alguna manera, en estos territorios. Cada vez asistimos a un creciente interés por el español y por la cultura española. Y vosotros vais a representar a España en vuestra manera de actuar en el centro, de enseñar y de estar con otros compañeros. Por eso, consideramos que es muy positivo que la mayoría de vosotros hagáis esta apuesta por este programa y os presentáis en esta convocatoria, donde os van a dar los detalles para que sea más fácil presentar vuestra solicitud. Como decimos aquí en la unidad de acciones exterior, uno de los temas que tenemos es vive el exterior. Pues os invitamos a que viváis esta experiencia exterior y os deseamos la mejor de las suertes. Gracias. Gracias.